Hola amigas y amigos, es un placer tenerlos nuevamente aquí y les doy la bienvenida a la sección de estilos y diseños de Plysen. Hoy quiero hablarles sobre arquitectura moderna o tendencias de arquitectura para los próximos tiempos. Podemos encontrar que en la arquitectura hoy en día se está pensando mucho y se está valorizando mucho todo el cuidado del medio ambiente. Estamos creando hoy en día edificios inteligentes en donde se tienen que cumplir varias premisas, donde el edificio sea coamigable, nos ayude a reducir el gasto de energía y sea un edificio totalmente limpio. Con la tecnología que poseemos a nuestro alrededor se están logrando avances a pasos agigantados donde la integración de la tecnología con lo verde es un aliado casi natural podríamos decir. Los edificios hoy en día, como los llamamos inteligentes, están trabajados y están pensados para que nos ayuden a una vida más fácil y que cuiden todo nuestro alrededor. Ellos tienen que cumplir la cero emisión, tienen que cuidar el trato de las aguas, tienen que cuidar todo lo que es la información que nos lleva a vivir dentro del edificio. La comunicación por la nube, dando información, pasando información entre edificio a edificio, regulando temperaturas del edificio interior, haciendo más eficiente el acceso de energía solar o indicándole al propio edificio por esa comunicación que se tiene que orientar de diferente forma. O sea que logramos edificios movibles. Hoy en día la gente cuando piensa en verde, pensamos mucho en el verde, plantas, árboles, pero la tendencia a futuro que el verde va a ser el azul. El azul no estamos refiriendo al agua. Hoy en día el agua está siendo un problema a nivel mundial en la cual ya hay escasez de agua potable y necesitamos que nuestros edificios y nuestra arquitectura trabaje en mantener una limpieza de esa agua que es rica para el ser humano. Con esto quiero poner énfasis que toda la arquitectura que se está pensando en este momento y a futuro es una arquitectura inteligente que va de la mano de la tecnología, que va de la mano en el cuido del medio ambiente y por sobre todo en el cuido de nuestro agua. Fue un placer brindarles estos consejos en estilos y diseños de Pleisen y los espero como de costumbre en la próxima sección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.